Buenos días a todos y bienvenidos a nuestro seminario web de la Academia de Cemento de Hueso Augma. Nuestro tema de hoy es aumento de hueso con los protocolos de cementos de hueso Augma con pegatina adhesiva protectora o RAID. Y antes de todos, quiero agradecer al Dr. David Baranes que compartió con nosotros sus fabulosos casos clínicos y también muchas gracias al señor Scott King y su compañía de Corea que nos trajo esta maravillosa innovación. Así que durante la presentación podemos ver los fantásticos beneficios para nosotros como médicos, tanto como para nuestros pacientes y por lo tanto vamos a descubrir cómo hoy, gracias a la tecnología, tenemos opciones modernas que ni siquiera pudimos imaginar en el pasado cuánto utilizamos los injertos y las técnicas anticuadas que son tradicionales. Entonces, ¿qué es RAID? RAID es una pegatina adhesiva que se pega a los tejidos blandos de la mucosa de la cavidad bucal y los protege durante el tiempo de cicatrización. Así que podemos usarla en cualquier cirugía para proteger la herida. Las pegatinas de RAID vienen presentadas en dos tamaños. Una la usamos en la mayoría de los casos clínicos. Esta tiene un tamaño de 25 a 15 milímetros y la otra de 50 a 15 milímetros la usamos en casos más extensos de cirugías periodontales. La pegatina contiene dos partes. La parte exterior que es protectora, esté formada de etilcélulos y la parte interna que es el lado adhesivo de la pegatina, esté formada de povidón, hidroxietilcélulos y polietilenglicol. La parte exterior de la pegatina tiene un papel de protección que cuida la herida de los irritantes del medio ambiente como por ejemplo las bacterias, virus, saliva, alimentos, etc. Al tiempo que el polimero del parte interior reacciona con el agua, la sangre y la saliva, éste convierte en un gel que posee una característica que adhiere y pega con fuerza. También la pegatina está adherida a una franja transparenta que la protege. Entonces, ¿cuáles son las características y beneficios? Proteja la herida contra bacterias, virus, restos de comida y cualquier irritante después del procedimiento quirúrgico. Ayuda en la hemostasía. Protege las suturas contra la irritación de la lengua. Tiene fuerte atación con los tejidos blandos gracias a las particularidades del polimero. Protege los factores de crecimiento y exudado que promueve la cicatrización. Disminue los dolores y sensibilidad. Previene el daño durante el primer tiempo de coagulación. Protege el coágulo de sangre y la formación de fibrina. Y también es fácil de manipular. Se puede cortar fácilmente la forma deseada. Aquí podemos ver en el vídeo cómo podemos realizar preservación de alveolo con bondapatita y la pegatina de ORAID. Entonces, extraamos el diente y después que limpiamos el alveolo, tomamos el papel de la cobertura de nuestra sutura que es esterilizada y lo recortamos según el tamaño deseado. Después de eso, vemos que se ajusta a nuestra necesidad. Y seguimos con la activación de la jeringa de bondapatita. Avanzamos el eje de la jeringa hasta que la primer pistón llega en línea azul marcada en la jeringa y después colocamos el material en el alveolo. Comprimiendo bien con una gasa seca esterilizada, inicialmente con el dedo sobre la gasa por tres secundas y después con el periótomo. Comprimiendo bien sobre la encima de la gasa por tres secundas adicionales. Añadimos un poco más para conseguir sobrellenar y comprimimos de nuevo con el dedo y con el periótomo. Removemos los residuos del material y limpiamos la encía con la gasa seca y después con la gasa húmeda. Es muy importante limpiar la encía antes que colocamos la pegatina porque si no vamos a limpiar bien, entonces la pegatina no se adhiere bien. Entonces, limpiamos al inicio con la gasa seca y después con la gasa húmeda para que la pegatina se adhiere muy bien a los tejidos. Quiero enfatizar que el material debe estar bien compactado en la zona cervical. Si el material no es compactado bien, no obtendremos los mismos resultados y también el paciente puede sentir molestias y dolor. Ahora, cortamos la pegatina según nuestro primero modelo del papel. Y despagamos la pegatina de la franja transparenta y colocamos la pegatina sobre el material y la encía. La pegatina se adhiere muy bien, pero para que se quede por largo duración de tiempo, necesitamos asegurarla en su lugar con las suturas. Así que haremos las suturas bajo de la pegatina en la mucosa. Empecemos del lado mesial hacia el lado distal. Después travesamos con la sutura sobre la pegatina dirigiendo al lado mesial en la zona lingual. Después continuamos hacia el distal y abrachamos la pegatina con el nudo como podemos ver aquí. Y ahora continuamos con los casos clínicos. En este caso tenemos un diente fracturado en que tenemos que realizar la extracción y preservación de alveolo. Es muy importante preservar la papila porque estamos en la zona estética y la línea de sonrisa del paciente es alta. Realizamos la extracción. Podemos ver cómo son las papilas. Retiramos el resto de la raíz. Colocamos el bondapatita y comprimiendo bien con una gaza seca esterilizada. Al inicio con el dedo y después con el periótomo sobre la gaza. Aquí podemos ver el bondapatita, cómo se sobrellena un poquito el alveolo. Podemos dar cuenta el nivel de las papilas durante el tratamiento. Al inicio comenzamos a usar, al inicio cuando comenzamos a usar la pegatina no pusiamos experiencia con la pegatina así que no estábamos seguros cómo va a funcionar. Entonces utilizamos también la esponja de colágeno, como siempre, para proteger el injerto. Pero hoy en día, claro que no lo usamos porque tenemos mucho más experiencia y sabemos que no necesitamos usarlos ambos. Y asegurándola bien con las suturas, como se ve aquí. Después colocamos la pegatina sobre la esponja de colágeno. Y aquí podemos ver cómo la pegatina inmediatamente se adhiere bien a la mucosa. Normalmente necesitamos asegurarla con las suturas. Pero aquí, porque utilizamos el puente de Maryland como un provisorio en que se fijará la pegatina en su lugar. Entonces, no lo sotogamos. Eso es el puente de Maryland provisional que lo utilizamos. Y aquí se ve cómo el puente de Maryland está unido a los dientes a su lado. Prestamos bien atención dónde está el nivel de la línea cervical de la encía y dónde está el nivel de las papilas. ¿Sí? Entonces podemos ver que hay una brecha de 4 milímetros entre la encía y el puente. Así que, veremos lo que será y cómo la encía con los papilas no sólo que no va a retractar, sino va a proliferar gracias a las características del bonda patita y la protección que ofrece la ORA-X. Aquí estamos en el día de la operación. Y aquí, después de 7 días, podemos ver cómo la pegatina está en su lugar y proteja la zona. Podemos ver también cómo la pegatina está en proceso de absorción. Sin embargo, prestamos atención cómo toda la brecha fue salvada completamente por la proliferación de huevos de tejidos blandos y miramos bien la nivel de las papilas. ¿Te acuerdas dónde fueron las papilas antes? Eso es fantástico como magia, algo que nunca pudimos imaginar antes. Este fenómeno sólo puede lograrse con los cementos de sulfato de calcio bifásico. Y aquí podemos ver cómo se ve después de 3 meses. Es simplemente maravilloso. Fíjate en las apariencias de los tejidos y las papilas. Podemos ver aquí cómo nosotros construimos los tejidos hasta que llega a su última posición. Eso es algo que nunca podemos lograr con ningún otro material. Una de las grandes ventajas de sulfato de calcio bifásico es que no necesitamos realizar ninguna manipulación para pedir prestado a los tejidos de un lugar a otro para confrontar con la retracción. Sino debido a la sinergia sobresaliente entre los tejidos y el cemento de sulfato de calcio bifásico debajo, los tejidos blandos saben cómo proliferarse perfectamente sobre el cemento. Así que no tenemos duda que los tejidos no van a retractarse como siempre pasó con los injertos tradicionales. En este lado, se puede ver que lo único que impide que la papila llegue a su lugar es el composito adherido. Sin embargo, esto puede ser corregido muy fácilmente. Y aquí podemos ver cómo se ve cuando saquemos el puente. Y por supuesto, cómo el hueso se forma perfectamente con el reemplazo completo del material con el propio hueso del paciente. Aquí se ve después colocar el implante y también aquí utilizamos la pegatina para proteger la herida. La pegatina es relativamente barata, entonces no existe ningún motivo para no usarla en cualquier cirugía. Aquí podemos ver cómo se ve con el provisorio y cómo se ve la imagen radiológica. Y con la restauración final es simplemente perfecto. Tenemos dos dientes centrales en que existe también una fístula con destrucción de la tabla vestibular. Así mismo, el paciente tiene su línea de sonrisa muy alta, así que cada detracción de la encía indudablemente va a acabar con un fracaso estepitoso. Al inicio, extraemos los dientes. Y luego realizamos desbredamiento riguroso en que después introducimos el bondapatita. Introducimos el bondapatita directamente en el alveolo y comprimiéndolo bien con una gasa seca esterilizada. Al principio con el dedo por tres secundas y posteriormente con el periótomo sobre la gasa. Empujándose el material para que se llena completamente la zona donde está la ausencia de la tabla vestibular. Añadimos un poquito más. Es muy importante que el material esté bien compactado, ya que si el material no está compactado bien, no obtendremos los mismos resultados. Removemos los residuos del material y comprimiendo bien de nuevo con la gasa. Después, antes de colocar la pegatina, limpiamos bien la encía con la gasa seca y después con la gasa húmeda para que la pegatina se adhiere mejor. Ahora, suturamos la papila para dirigir la cicatrización. Ahora, suturamos la papila para dirigir la cicatrización. Despegamos la pegatina de su franja transparente y colocamos la pegatina encima del material y de la encía. Podemos ver que la pegatina está muy bien pegada. Y ahora, lo que necesitamos hacer es fijar la pegatina con las suturas. Aquí podemos ver cómo realizamos las suturas. Empecemos en la parte bucal y suturamos la mucosa bajo de la pegatina desde la esquina mesial hacia distal. Después, cruzaremos con las suturas sobre la pegatina hacia la esquina mesial en la parte lingual y continuamos hacia distal. Y después, abracemos la pegatina con el nudo como se puede ver aquí. Aquí es cómo se ve después de 7 días. Podemos ver cómo la pegatina protege los tejidos blandos debajo y cómo nunca tenemos para nada una reacción inflamatoria entre los tejidos y la pegatina. Y aquí, como se ve después de 3 meses con el provisorio, podemos ver que las papilas están perfectamente en su lugar ideal, sin ninguna forma de retracción. Y aquí podemos ver el aspecto del tejido que estuvo debajo del puento provisorio Maryland. Evidentemente, podemos distinguir que todo es mucosa queratinizada, bien construida. Y aquí la imagen radiológica con las implantes en su lugar. En el próximo caso clínico vamos a ver cómo podemos preservar la cresta después de múltiples extracciones. Extraemos los dientes y limpiemos los alveolos. Colocamos los implantes. Podemos colocar los implantes simultáneamente con el aumento del hueso. Así podemos asegurar que los implantes van a tener estabilidad primaria con el hueso. Después, colocamos el bondapatita sobre los implantes y sobre la tabla vestibular. No necesitamos empujar el material entre las tablas de alveolo y los implantes. Podemos colocar el material justo encima de los implantes. También sabemos que todos los protocolos quirúrgicos de los injertos de cementos de OGMA son completamente diferentes en comparación con los protocolos quirúrgicos para injertos tradicionales. Así que los protocolos son mucho menos invasivos en que no necesitamos conseguir colgajo libre de tensión, sino colgajo con tensión. De esa manera, el despegamiento del colgajo es mínimo. Y, por supuesto, no realizamos ningún corte en el periósculo o en el tejido conectivo para conseguir el colgajo suelto libre de tensión, sino solo realizamos estiramiento del colgajo para cerrar la herida. Y también no es obligatorio conseguir cierre primario, como podemos ver aquí. Claro que nunca utilizamos las membranas y también si el material está expuesto, como se ve aquí, no tenemos ninguna aprehensión gracias a las características del bondapatita, que es bacterioestático. Colocamos la pegatina y fijamos bien la pegatina con las suturas con la misma técnica de sutura como mencioné antes. Aquí, como se ve después, solo de siete días, podemos ver que ya ahora todo está cerrado gracias a la sinergia entre los tejidos y el bondapatita, que dirija perfectamente la proliferación del tejido sobre el material. Y así podemos ver cómo es la apariencia de la insía después de tres meses. Es simplemente perfecto. Y aquí en la imagen radiológica. Aquí tenemos otro caso clínico en que deberíamos extraer el premolar. Después de la extracción, colocamos el bondapatita y lo cubriremos con la pegatina. Fijaremos la pegatina con las suturas. Y aquí, como se ve en la imagen clínica y en la imagen radiológica, podemos ver que la cicatrización de los tejidos blandos es impecable y la formación del hueso es agradable. Aquí se ve también que toda la brecha fue salvada con tejido queratinizado. Y claro, cuando hicimos la reapertura, descubriremos el hueso vital del paciente muy bien construido y podemos colocar ahora cualquier implante que queremos. Aquí se ve en la imagen clínica, en la imagen radiológica. En el próximo caso, extraemos el molar. Podemos ver aquí que después de la extracción tenemos un gran espacio entre los márgenes de las insías. Colocamos el bondapatita y la pegatina. Suturamos la pegatina. Aquí estamos después de siete días. Podemos ver que toda la brecha fue salvada. Tenemos cierre completo de la herida en solo siete días. Es simplemente increíble. Y aquí es después de dos semanas y después de tres meses. Sin ninguna duda, la cicatrización es perfecta. Y aquí podemos ver la imagen radiológica, que tenemos la regeneración completa y también no nos sorprendemos a encontrar el hueso propio del paciente que reemplazó completamente el bondapatita. Y aquí cómo se ve la imagen radiológica y en la clínica con los implantes. En el siguiente caso, extraemos el premolar que presenta destrucción a largo del hueso. Después de la extracción y el curretaje del alveolo, colocamos el bondapatita y comprimiéndolo bien para que se llena también la ausencia de la tabla vestibular. Colocamos la pegatina y la arreglamos con la sutura según las técnicas de suturar que les mostré previamente. Aquí es después de siete días. Tenemos proliferación completa de los tejidos blandos. Y aquí después de tres meses, la formación del hueso es perfecta y la apariencia de la incía es agradable. Y aquí en la reentrada y la colocación de los implantes. Prestemos bien atención, eso es un hueso propio del paciente. Eso realmente es un proceso de regeneración porque bondapatita se convierte en el hueso del paciente. En esta etapa, aquí en ella podemos encontrar algunas partículas de los gránulos del hidroxiapatita, del bondapatita. Ellos son menos de 10% y están en proceso de degradación. Y en nuestro último caso, igualmente realizamos la extracción del premolar y colocamos el bondapatita. Colocamos la pegatina y la suturamos. Aquí podemos ver cómo la pegatina está bien fijada encima del material de la encía. Y aquí después de siete días tenemos proliferación completa de los tejidos blandos y en que todo el material está cubierto. Y después de tres meses se puede ver cómo la curación es fantástica. Y esas son las imágenes radiológicas y el estado clínico al tiempo de la reentrada después de tres meses. Aquí también con los implantes. También tenemos otras situaciones en que utilizamos la pegatina. Así que como mencioné antes, en cualquier procedimiento de cirugía podemos usarla. Como por ejemplo en cirugías periodontales sobre las suturas, cuánto tenemos injerto libre de tejido blando y en casos de estomatitis e úlcera. Con eso termino mi presentación, así que muchas gracias a todos por su atención y nos vemos la próxima seminario web que vamos a hacer. Gracias por ver el video.